Dios te bendiga y Dios te guarde de manera muy especial, por favor escucha esto, no salga corriendo, resiste, aguanta, hazle frente al problema, no suelte lo que con sacrificio ha podido conseguir, no le tenga temor al enemigo, no le tenga miedo al diablo, ni a sus demonios, ni a sus amenazas, no, Dios se encargará de tus enemigos que se levantaran contra ti, por un camino vendrán contra ti y por siete tendrán que salir huyendo, hazle frente, pero no salga corriendo, no le deje tu lugar, aguanta un poco más, no deje tu familia, no deje el ministerio, no deje lo que Dios ha puesto en tus manos, no corra, detente, que Dios se encargará de tu batalla, la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, someteo pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, él va a tener que salir corriendo, resistencia, aguanta un poco más, esas lágrimas que de tus ojos están brotando, pronto se convertirán en alegría, aguanta un poco más, esos levantamientos que estás teniendo, esas persecuciones, pronto se convertirán en gozo y alegría, toca pandero, porque lo que hoy te hacen la guerra, mañana tendrán que hacerte el saludo, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios te bendiga y Dios te guarde, aguanta un poco más, que ya lo que Dios dijo se va a cumplir, bendiciones.